que nos encontramos en este camino que nos puede apoyar y esta energía que nos comparten estos comentarios y experiencias también son un alimento combustible importante también para nuestro juego el fuego se enciende con el aliento con la inspiración y con la aspiración, el fuego lo estamos alimentando continuamente, segundo a segundo si es el intento permanente Castaneda llamaba esto el intento inflexible continuamente, y finalmente lo que importa en la vida es la perseverancia eso es algo que hay que descubrir con el tiempo, que la perseverancia es lo que vale la pena tenemos que aprender a incorporar estructuras que tengan previstos los problemas estructuras de defensa, esto ya concierne acá, porque la verdad aquí en México las circunstancias son muy diferentes a Canarias no es lo mismo una isla que, donde hablan raro además que es un país completo con todo lo que lleva si ustedes están en primera línea de fuego pero dicen que por acá empiezan los primeros feos ah si, amanece más temprano si, nos preguntan por acá este, que, que, como, como ha sido este, este encendido ya nos comentan un poquito, no, de como ascendieron y lo encendieron, dijeron alguna palabra, porque nos comentabas también María, que a ti te tocó cuidarlo, como fue ese, este, ese proceso, nos podrías comentar pues si, yo, no, yo llegué y la, dentro de lo que las chicas estaban armando las tiendas de campaña, pues, pues mi misión fue esa, fue recoger la leña y, y ponerme a hacer el fuego, y yo lo asumí como, como eso, como cuidar a un hijo, no, como, como mi misión ya después, después que los demás se dieron cuenta que yo, que yo lo estaba haciendo, entonces ya si todas me ayudaron, pero, en un principio yo lo asumí como una misión y ya, y ni siquiera le pedí a los demás que, que participar si, claro, así es, así empezar, y finalmente cada cual a lo suyo, oye, y este hablamos también sobre ese asunto, de como, como es de bello funcionar en armonía, cuando nadie demanda a los otros lo que hay que hacer, porque cada cual sabe lo que tiene que hacer orale, oye, y la parte de, me imagino que eran honguitos, no, si, si, y como se manejo eso eh, habíamos, eh, habíamos comido antes de comenzar el asunto, ya, no, comenzamos la preparación del fuego y luego, eh, nos comimos los hongos si, entonces empezó a crecer la llama junto con el, esta obra, si, si que fuerte, una verdadera comunión, en el sentido místico del término si, si, y además, el día antes hicimos otro, otra comunión, pero con, pero al lado del mar, o sea, que fuimos del agua al fuego el día antes también, orale, si que fuerte si, realizamos, realizamos un primer viaje de la noche hacia el amanecer, y uno, y un otro segundo viaje eh, desde, digamos, el comienzo del atardecer, que era cuando comenzaba eh, el asunto eh, hasta el, el, el final de la noche está bien, está bien, le dio con ganas oye, este oye, eh, poco a poco, ya sabes, estas cosas son así poco a poco va aterrizando todo lo que recibieron ahí en ese en ese estado, y lo empiezan a a traducir en palabras ya entendibles para los pobres mortales, no y este, a ver que mensaje realmente hay detrás de todo eso, porque estamos en un momento muy especial, a margen de todo el rollo que hay con los mayas y 2012, a margen de todo eso de hecho este año si es yo lo, lo siento como un parte de aguas eh, interno y externo este, y a ver que mensaje que mensaje le dio el fuego ¿ves? porque si estamos necesitando ese tipo de oráculo realmente ustedes están funcionando como oráculo ¿se fijan? es decir, yendo a la parte mística y y esencial del asunto por lo que veo también el, el lugar le fue favorable, ¿no? también, mi invocación que, si, mi invocación es que que esto se sienta en Anáhuac claro, claro, realmente lo que están haciendo es extendiendo las fronteras de Anáhuac y si con un poquito más llegamos a China y entonces ya no, aquí, esto, oye esto aquí es Anáhuac y en unos días todo el mundo me va a empezar a hablar Anáhuac clásico genial pues si, soy un testigo de que de que ni la gritó eso al aire no, si porque todo el mundo habla en Anáhuac clásico fíjate que este estamos recuperando el espíritu de cuando surgió Anáhuac que era un espíritu universal en esa época no había todavía trauma de la invasión ni nada de eso y entonces las cosas se veían de manera simple finalmente si tienes una buena idea ¿por qué no va a ser universal? y ese es el reto en este momento salir de los traumas y de los problemas localistas ¿te das cuenta? son cinco siglos de colonia porque la colonia sigue y eso se resiente pero ni modo una primera cosa una primera cosa de la recapitulación disculpa Frank que te interrumpa una primera cosa de la recapitulación es que en la mañana siguiente salimos y nos fuimos a la parte cuando bajamos al pueblo y después de haber dormido un poco un poco en lo que hubo en sueños porque la ciudad la isla se me revelaba como dorada y cuando bajamos nos fuimos a la parte colonial y caímos sin darnos cuenta en una casa que nos llamó la atención y fue la casa de Cristóbal Colón que señal que cosa más rara vamos a ver después qué significa todo eso porque ahora me deja y entonces de pronto estamos dentro del camarote de la niña ¿tienen reconstruido eso? sí ¡órale! ¿reconstruyeron el barco? no, el camarote el camarote ¡órale! adentro de una casa me imagino sí, adentro de la casa de Colón cuando regresó en el primer viaje y también tenían los estandartes que llevaban en los barcos también en el primer viaje cuando él regresó a España pasó por aquí por las islas y se hizo su casa sí oye, pues lo que estaban conjurando toda la mala vibra que hay en torno a ese yo pensé que sí yo pensé en bueno pues darle una vuelta a eso al mundo y darle una vuelta a la conquista porque es que ahora vamos a conquistar Europa sí, sí volteando la tortilla porque fíjate que queriéndolo sin quererlo el pobre Colón le dio inicio a genocidio y al acto de barbarie más grande que ha conocido la humanidad no ha habido nada ni antes ni después ¿sabes lo que es que murieron 97% de las personas que vivían en América? es una cosa impresionante y todavía ahí tienes a la iglesia católica olvidando lo que pasó y tratando de aquí están haciendo cada cosa que mejor ni te cuento porque me vuelvo a envenenar pero ya después vamos a hablar de esos detalles sí chicas están sacando a la gente del Tepeyac a la gente de un santuario que lleva miles de años ahí que todo el mundo sabe para lo que es porque el Papa dice que todo lo prehispánico es idolatría eso lo dice una iglesia que tiene santo por todos lados y que cree en un Dios literal y personal no, la verdad que la guerra es dura pero hay que hacerla además fíjate que es muy estimulante una vez que te metes en ella es magnífica la guerra sí, abajo la pasividad no digo la paz sino la pasividad y una de las peores cosas de nuestra cultura es que confunde paz con pasividad ¿algun comentario? oye, hicieron ayuno sí, sí, bueno no completo pero reducimos bastante los alimentos y fuimos lo más depurados posible claro bueno, también somos gente que no comemos mucho ¿saben? sí, ustedes son medio vegetarianos todos somos vegetarianos y aparte comemos poco sí luego les prendió bien el asunto sí, una prendida ya les dije el fuego nuevo oye, después quiero platicar ya con ustedes sobre algunas otras amistades de por allá sobre todo el caso de Chila que le mando un saludo si nos está oyendo y Blanqui y demás sí sí tienen algo que... creo que ya todas las que están acá saben que bueno, que somos digamos que las mujeres puente ¿no? ¿por qué? pues porque tenemos que trabajar acá como si fuéramos el espejo el espejo de ustedes sí oye, si hablan con Chila particularmente me les da un abrazo ¿no? sí sí ahí está Blanqui ah, mira Blanqui se está empatando nosotros llevamos con nosotros a todas las Yagosigua o sea, que todas estuvieron con nosotros órale sí las invocamos y de alguna manera todas estaban allí latiendo con ese intento órale está bien Blanqui se quiere conectar pero bueno, todavía está muy bien ay fíjate que ya aquí nosotros estamos a punto de concluir dime sí nosotros nos unimos todos y nos dimos las manos sí a lo mejor deberían darse las manos todos ahí para que sintieran lo que sentimos y esa puerta tan grande que atravesamos oye, pero está faltando lo principal se lo tenemos confiscado oye, sí no lo digo con toda intención porque estamos en eso aquí no es tan fácil como en Canarias es sorprendente que en México no sea tan fácil conseguir ciertas cosas ¿Planquis andas por ahí? ¿Planquis? 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 ¿Hola? bueno como que se se perdió una de las cosas más bonitas que experimentamos fue que las cuatro éramos un solo ser éramos un solo cuerpo órale 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 oye y no y no les dio maltray ¿cómo? ¿no les dio bueno malo? hubo un momento que fue muy muy intenso que que yo sentí que cuenta lo tuyo sí eso fue muy bueno porque estábamos sentadas las cuatro con las manos cogidas y yo empecé a desintegrarme ya se borró todo se disolvió todo y yo de alguna manera sentía que las dos muchachas que se estaban iniciando también estaban atravesando un momento malo y me puse hasta medio paranoica con eso y empezaba como a temer por ellas ¿no? y esa sensación de temer por ellas porque ellas pudieran explotar en algún malestar así grande lo que hizo fue que explotara yo entonces me levanté me levanté y salí y vomité y luego cuando regresé bueno ya luego después me contaron que ellas dos estaban sintiendo las ganas de vomitar y que ya después que yo lo hice pues a ellas se les quitó claro aliviaste tu diafragma que era lo que estaba contaminando ahí y ya completo pero también muy probablemente en tu caso hubo retroalimentación de ellas porque finalmente eran nuevas en el asunto ¿no? me imagino que se dieron la sorpresa de su vida cuando entraron a ese estado ¿no? claro claro ellas en ese momento sí imagino que las bocas de oreja de oreja y los ojos que se les querían caer del impacto sí al principio querían hasta acostarse a dormir claro se interpreta como sueño la entrada de la segunda atención es eso de pronto dice ay que sueño más raro tengo pero además mi cuerpo no tiene sueño pero yo tengo sueño yo que conozco un poco por los asuntos por andar de más por ahí pues trataba traté con eso siempre de decirles que que cada bostezo es una puerta que se abre órale te dio por los bostezos sí porque ellas estaban queriendo escapar de la experiencia sí claro siempre pasa realmente es difícil para el ser humano cotidiano un niño entra tranquilamente te voy a decir pero ya un adulto tiene demasiadas capas de cotidianidad encima entonces de pronto ver la energía tal como fluye sin preconcepciones mentales como que es demasiado sin embargo esa es la tarea decirle al ser humano que se puede ver la energía que no tenemos no estamos obligados a ver el mundo en términos de objetos y cuando ves la energía entonces se acaba vida y muerte y entras en un estado muy diferente que es el estado de los dioses realmente ustedes lo que estaban haciendo allí lo que estamos tratando de hacer es ascender al estado de los dioses los dioses son reales los dioses no son metafóricos te amo te amo mi temastiani te amo ya llegará el momento que sería la vida sin ti wey Tlatoani sabia palabra gracias Fran de verdad gracias ya nos vemos si muchas gracias les agradecemos que nos hayan compartido su fuego que realmente si calienta y alimenta a todos los que estamos aquí esperamos que pronto también nos puedan hacer llegar sus experiencias también es para esta emisión especial es para anunciar que vamos a abrir el programa de las hijas de la noche con la intención de que nos compartan sus experiencias en el camino por ahí está también Blanquis entonces vamos a coordinarnos con ustedes para hacer hacer un enlace ¿no? sería cuando este de